Somos la luz del Señor, vamos a dejarla brillar. Así, con cánticos, himnos y oraciones por Chile y sus autoridades, el pueblo adventista del séptimo día ofreció un oficio de acción de gracias, con motivo del mes de aniversario de la independencia de Chile. El segundo TDU adventista se desarrolló en el templo de calle Juan Noé, hasta donde llegaron autoridades encabezadas por el gobernador José Durán Asemir, el seremi de gobierno y el jefe de la XV Región Policial, prefecto Douglas Rodríguez Morris, además de representantes de carabineros y del Ejército de Chile, siendo recibidos por los pastores Eber Liesi y Francisco Briseño, presidente nacional y de la zona norte, respectivamente. Tras la interpretación del himno nacional y la oración de bienvenida por las 21 personas que perdieron la vida en el archipiélago de Juan Fernández, el mensaje bíblico estuvo a cargo del pastor y presidente de la iglesia adventista del séptimo día en Chile, Eber Liesi, quien oró a Dios por las autoridades pidiéndole les dé la sabiduría para liderar los destinos de nuestro bendecido país. El gobernador provincial agradeció las oraciones de los pastores y la posibilidad de dirigirse a los presentes en el segundo Tedeum adventista que se realiza en Arica, a la vez que dio cuenta de los desafíos para el presente y futuro. Que el mensaje que nos ha entregado el presidente de la iglesia adventista representa efectivamente el Chile que queremos todos. Nosotros estamos también y le rogamos a Dios que interceda para Carica y para Inajota de varios múltiples. Así concluyó la ceremonia de acción de gracias donde el pueblo adventista oró por Chile y sus autoridades.